Chicos, creo que está pasando algo súper secreto Vale, chicos, estoy ahora mismo aquí detrás del setup Y creo que Sergio, el novio de Egea, o sea, de la chica interesada Está ligando con Pity, con mi amiga Ya, hombre, Pity, ¿qué? Hola, ¿qué pasa, Sergio? Se ha acabado de unir, chicos, se ha acabado de unir Sergio, se ha acabado de unir Sergio ¿Cómo estás, guapo? Bien, ¿y tú qué, guapa? ¿Veis? Guapa, le está diciendo guapa todo el rato Estamos aquí jugando con el señor Arta Me alegro mucho, a ver, echame unas partidas o algo Claro, que le tengo ganas de jugar ya contigo Yo también, yo también, hace ya tiempo que no echame unas partidas Que tenía ganas de jugar con él Sí, sí, encima, encima que eres tú bueno, por eso quiero jugar Le está diciendo que eres tú bueno, y yo sé en qué sentido, ellos no Tú bueno, en plan que eres súper guapo, súper bueno, ¿sabes? Ya ves, ya ves, sí, sí Es que, Sergio, eres mejor que Arta, ahí jugando con él, yo creo que le voy a expulsar, ¿eh? Sí, ¿tú crees? Sí, sí, porque es que literalmente Arta da justísimo pena Cuando el fornitor es más bueno Que doy pena Vale, chicos, ponemos el plan reserva Vamos a decirse a la Egea y vamos a liarla pardísima Vaya, pues ahora echamos tú y una partida, si quieres Venga, que como eres tan bueno Y aparte de ser bueno Ay, mira, mejor Ahora podemos jugar nosotros Vale, chicos, me acabo de salir, hay que decírselo todo, 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 todo a Egea Quiero que todo el mundo se suscriba, deje su pedazo de like Y utilice el código Arta porque es que la vamos a liar pardísima Hay que invitar a Egea ya ¿Egea? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira, te cuento, no sé cómo decirte o no sé cómo explicarlo Porque es la primera vez que estoy en mi vida en esta situación Me das miedo, me das miedo Resulta que Sergio, tu novio ¿Sí? Está complicado Fua, es que no sé cómo decírtelo, tío ¿Qué dices? ¿Está con quién? Eh, ¿sabes quién es la señorita Suishi? ¿Qué pena? No, no, por favor Que es imposible Pero si mirad Está ligando con ella Que no me lo creo Está, te lo juro ¿Qué ganaría yo inventando algo? Ya, tío, pero si me dice que soy el amor de su vida ¿Qué me saco? Ya, bueno Ya, bueno, pues que te diga lo que quiera Pero es lo que hay Que no, que no Mira, si no me quieres creer Si no me quieres creer que yo soy un puto falso Vamos a echarnos un creativo Tres P.O.P.s de Voxfights Y si te gano, me crees Si ganas tú, haz lo que quieras Yo estoy intentando ser un buen amigo Vale, vale Yo lo hago Lo que pasa es que me he dejado un poco flipando A ver, Arta Es que no es imposible Vaya, ya te lo digo yo Es que yo no ganaría absolutamente nada Haciéndote creer que es mentira ¿Qué ganaría yo? Pero sí Pues claro Pero no ves que lo único que quieres es separarme de él A ver Pero que se te nota Bueno, mira Imagínate que es verdad Vale, te voy a conceder La gracia de que sea verdad Imagínatelo Yo jamás Como amigo Yo jamás te haría eso Esto falso Que yo lo invento Es toda la verdad Está ahora mismo en mi mano Y yo te lo juro Pero no ves que lo único que quieres es que yo me separe de él Porque sabes que estamos tope de bien Bueno, pues si estáis todos bien No me contéis milongas Yo soy persona de palabras Yo soy persona de confiar Vale, perfecto Es que vale Perfecto Pero mira, yo paso En serio te lo digo Si me despacio ¡Vamos! Es que me parece Me parece una vergüenza Que tú confíes más Mi novio No, 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 no Es que encima no hay ni una bala Porque ya me ha puesto nerviosa con lo que mato No, no, no Ejea Ejea Yo, yo soy un buen amigo Y yo jamás mentiría a una persona Yo jamás Vale No No Paso de aquí, venga Es que tío Lo estoy haciendo por tu bien Por tu bien Por mi bien Si siempre me has querido arruinar la relación Ala, ala Pero si yo iba sabiendo Celoso Que eres un celoso Por la cara Yo no soy tu hermano Ni soy tu primo Yo soy una persona Y un celoso Y siempre has estado celoso de él Ala, por la cara Sergio puede ser el amor de tu vida O lo que tú quieras Pero yo ya te digo Que lo que yo digo Es totalmente verdad Ejea Y mira, te hago de estirar De una manera De una manera Ejea De una manera 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 Ahora Ejea Te voy a demostrar Que es totalmente verdad Lo que estoy diciendo Vale Ejea ¿Ves? Están los dos juntos ahora mismo No puede ser Es imposible Ejea Te lo estoy diciendo ¿Quieres entrar al creativo A ver lo que están haciendo? Pues claro tío ¿Pero qué haces esto? Pero por favor Por favor Por favor Cálmate Cálmate No quiero que arruines todo esto No, no, no No quiero que arruines todo esto ¿Entiendes? Escóndate Ejea Escóndate 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 Porque están Están como poniendo una isla O sea que te voy a poner Una islita Bastante chula Vale, vale ¿Se llama? ¿De amor? Sí, de amor Es que estoy flipando Escóndate Escóndate Están poniendo una isla Están poniendo una isla Y Sergio quiere que la ponga Pity No puede ser Se llama La isla del amor By Pity No sé si es de amor O no Ni de amor Vale Story of love Historia de amor Corre, 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 corre Corre, corre Vente, vente Ejea Dale, dale Corre, corre, corre Corre, dale, dale Perfecto Estoy flipando harto Qué bonito No he sido yo Ni mi propia isla Mira qué chulo Mira, te lo dedico Oh Qué bonito Vale Ejea Creo que ellos saben Que estamos aquí O no lo sé No tengo ni putísima idea Porque estarán Súper concentrados En sus cosas ¿Vale? Cosas de amor No sé si es de amor O no sé Mira, mira amor Esto tiene pinta de romantiqueo Calle, calle, calle Mira, Mati Le está haciendo grafitis Qué corazones Qué corazones Qué cojones es esto Vamos a decírselo ya Eh, vosotros ¿Qué es lo que hace aquí esto? Hola ¿Pero qué hacéis vosotros dos aquí? ¿Qué hacéis? Que no, que no estamos haciendo nada Mira, 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 mira Vamos a apagar esta música Saliros a la central Todo el mundo Pero, pero, pero Que estamos aquí en nuestro momento ¿Cómo que vuestro momento? Nada, nada Perdón, perdón Pero no éramos, no Es que estoy flipando contigo, tío Es que no Pero que no ha hecho nada Ha hecho nada Ah, no ha hecho nada No No, no ha hecho nada Y yo antes No, no, callaros la boca Yo antes os he pillado Que os estabais diciendo Que estabais diciendo Que Sergio es mejor que yo No sé qué, no sé cuánto ¿Qué? Mentira Esto me parece un cachondeo Y Pity tú estabais diciendo Que es un muy guapo No sé qué, no sé qué No sé cuánto Mentira, mentira Se lo ha dicho Que te la he hecho Por ti Sí, 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 sí No, no, que me la ha contado Que qué hacéis Sergio, tú qué hacéis Que no, que no Que no he hecho nada Te lo juro Te lo juro Pero te he hecho algo yo Para que estés así Que si grafiti, musiqueo De boda o algo Que no, que no Ya está Te han pillado Ya está, punto pelota Te he pillado Ya está Si es que Si eres un pringado Eres un pringado Y yo Que no No, no, que estaba enseñándome una cosa No, 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 Sergio Ya está, punto pelota Pero a ver, tú Tú qué haces piando tú Eso digo no Matadme Bueno, si os quiero espiar ¿Qué? Si os quiero espiar qué ¿Te gustó mi novio o qué? ¿Qué novia? ¿La nueva o la vieja? Hay de ti No, no Que no he puesto Que se acabó Que se acabó Ay, mira Que no, ojea Que el tío Mira, mira Ya está, ya está Cae en la boca Mira, cae en la boca Vamos a hacer lo siguiente Si nosotros ganamos Pity Desagregas a Sergio Y yo me quedaré con Egea Pero en cambio Si vosotros ganáis Yo les agregaré a Egea Y vosotros Os quedáis contitos ¿Os parece bien? Sí Sí La vais a palmar, cabrones Vale, Egea Estamos ahora mismo En un buscar y destruir Hay que defender Nuestras putísimas bombas Vale, tenemos que plantar la bomba, eh ¿A cuál vamos? ¿A la A, al B? No hay guamo, al B Venga, venga, al B, al B, al B Tenemos que ganar esto Porque es que O sea, yo literalmente Me quiero quedar contigo, ¿vale? Plantada, plantada en B Plantada en B, plantada en B Vale, hay que ir con cuidado Egea, vale Ok Le revento, le revento Le revento Me chico que vaya por ahí Porque son 18 segundos Dale, dale Corre, corre, corre Está ahí, está ahí Está ahí Pity reventadísima Dale, corre, corre, corre No, explota la bomba Explota la bomba Vale Casi ¡Ah! ¿Muerto? No Vamos, matala, matala Desarma, desarma, desarma No 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 ¡Vamos! ¡SERGIO, cabrón! Pero entonces, ¿qué harás, Egea? ¿Vas a dejar a Sergio? ¿O qué vas a hacer? A ver, es que yo quiero quedarme contigo Es más fallao Esta B, esta B vamos a... A la No podemos perder Porque como perdamos Ahora mismo tú te quedarás con Sergio Y tendrás que desagregarme No, no, por favor Que yo quiero quedarme contigo Pues ya está, pues ya está Le he plantado, le he plantado ¡Aquí está, nena, Egea! ¡Que somos imbéciles! En 15 segundos Se supone que ganamos, eh La hemos cagado La hemos cagado Esto, la hemos cagado Bastísima, ¿vale? Sergio al menos va a morir Sergio al menos va a morir ¡No me lo he criado! ¡Buah! Es imposible ¡Está reventado! ¡Ego ganado! ¡Seguro buenísimo! Vale, Egea, hay que tomar medidas ya Tengo 150 monedas ¿Tú sabes que... Yo salí una vez con harta? ¿Qué? ¿Eh? Te lo juro Desarma, 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 desarma Cúbreme, Egea Cúbreme, cúbreme 5 segundos 3, 2, 1 ¡Egea! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Tú vas a decir? ¿Vas a decir a A o a B? A de harta Pues vamos a la A de harta Y vamos a full Van ahí, van ahí al B ¿Sabes que yo sabía antes con Pity? ¿Vale? ¿Qué dices? Vale, está, 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 está Vale, perfecto La tengo encazada ¡Aaah! ¡Vale, perfecto, vale, perfecto! Vale, ¿Vale, Sergio por aquí, Sergio por aquí? ¿Vale, Sergio muerto? ¡Muerto, muerto, muerto! Vale, pronto, 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 por aquí, ¡Luego! ¡Luego, luego, 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 luego! ¡Hostias! Vale, cuidado, cuidado Este es el toque, este es el toque, Diego ¡Qué buen estadio! ¡No, mideos sin balas! Vale, Egea, vamos ahora mismo por el medio Por el medio Por el medio Sí, sí, por el medio ¿Esta en la definitiva? Esta es la última Si perdemos, perdemos Cuando tienes literalmente 45 segundos ¡Vamos a por ellos! hacemos así vale no están, es que aplanto, es que aplanto ya, cubreme, 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 perfecto, perfecto, perfecto están plantando, que están plantando vale, vale, que todavía está, ya está, si viene de ellos avísame estoy nervioso, eh si, 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 es la última vamos a defender esto hasta aquí detrás, que está conmigo, conmigo, conmigo no, pues si, no, pues si me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata vamos vamos, sí señor, 3, 2 simplemente digo, que la habéis cagado